A todas las personas sordas de Colombia, asociaciones, líderes y miembros de la Comisión de Planeación Lingüística les envío un caluroso saludo, contándoles que me encuentro hoy en el Teatro Colón de Bogotá. Hoy es un día especial, ya que es el lanzamiento del Plan Decenal de Lenguas Nativas de Colombia, en donde se incluye la lengua de señas colombiana junto a las demás lenguas indígenas del país. Este Plan Decenal es muy importante pues tiene como objetivo principal proteger, salvaguardar y fortalecer las 68 lenguas nativas de los grupos étnicos del país. Y como se incluye la lengua de señas, nuestra participación fue realizando seguimiento dentro del comité responsable de dicho proceso. Durante dos años trabajamos haciendo incidencia, debatiendo y argumentando por qué la lengua de señas también debía ser considerada una lengua nativa. Cuando todos los miembros presentes decían que era diferente, ya que ese término solo pertenecía a los dialectos de los grupos étnicos y nada más, se incidió hasta que se logró abrir la puerta de la inclusión de nuestra lengua, flexibilizando un poco este plan decenal. Dejando claro que no solo era para los grupos étnicos, haciendo énfasis en que la lengua de señas debía estar allí también, poco a poco y con arduo trabajo. Se fue ganando este espacio hasta que aceptaron la inclusión de la lengua de señas en el plan decenal. Por eso es un día importante, especial para la lengua de señas colombiana, un logro que nos llena de orgullo y felicidad a toda la comunidad sorda. Hoy nos alegramos y felicitamos que la lengua de señas colombiana sea nuestra lengua nativa. La lengua de niños y adultos sordos de Colombia. ¡Hasta pronto! Continuar salvaguardando la lengua de señas para las futuras generaciones sordas de Colombia es vital en su bienestar y su desarrollo. Gracias por ver el video.